Lecciones de la Biblia a continuación El cuerpo de Cristo es otra imagen para entender la unidad. Ya es mucho más comprensible para nosotros, para entender cómo es que estamos unidos con funciones independientes pero con una relación interdependiente. Me explico. El cuerpo humano tiene sistemas, tiene órganos, tiene partes y cada uno de ellos cumple funciones distintas. La función de la oreja es distinta a la función del ojo, pero los dos se combinan porque escuchamos un ruido para saber de dónde vino y hacia dónde me dirijo o qué es lo que debo hacer. Son funciones totalmente distintas, pero no son independientes, son interdependientes. Por eso Pablo dice ahí que ningún órgano en el cuerpo se revela para decir yo ya no quiero ser más pie, yo quiero ser el ojo, quiero ser la cabeza. La Biblia designa a la iglesia como una cabeza y un cuerpo y dice la cabeza es Cristo y el cuerpo somos nosotros. Ahora miren, ¿qué es lo que mantiene unidos todo el cuerpo humano y sus sistemas funcionando bien? La cabeza, el cerebro. Por eso nosotros debemos dejarnos guiar por la cabeza que es Cristo. Todos los demás que seguimos a Cristo, sus miembros, somos el cuerpo. Uno no puede ser la cabeza. Cuando uno se va de la casa sin leer la Biblia, sin orar, sin haber pasado un momento con Dios, uno dice no, yo soy la cabeza. Yo no necesito nada. Pero hay que entender que tenemos una necesidad para mantenernos unidos en un cuerpo. Y vuelvo y lo repito porque la imagen es muy bonita. El cuerpo tiene diversas partes, pero todas están unidas, trabajando con el mismo propósito, coordinados desde la misma fuente que es la cabeza, el cerebro, para cumplir una unidad. Así debe funcionar la iglesia. No tiene por qué estarse dividiendo por cuestiones de criterios que el uno o el otro tal vez no han empezado a vivir o a practicar y comenzamos a dividirnos por eso. No, debemos ayudarnos, debemos apoyarnos mutuamente. Por eso como cuerpo de Cristo debemos someternos a la cabeza. ¿Y qué es someterse a la cabeza? Obediencia. Tú me preguntarás, ¿obediencia a qué? A lo que dice la Biblia. A lo que dicen los diez mandamientos. Por eso cuando alguien te enseña que los diez mandamientos no están vigentes, que Cristo los cambió y que hoy solo tenemos los principios de los diez mandamientos, algo raro está pasando ahí porque eso no concuerda con lo que la Biblia dice. Debemos obediencia a la cabeza y su ley será siempre eterna para obedecerla. El problema es que yo solito no puedo obedecer. Debo ir a Cristo, mantener relación con Él, constante amor hasta que me enamore tanto que hago su voluntad. Cuando voy a Cristo entonces yo como miembro coopero para que el cuerpo esté unido. Soy tolerante, respeto al otro, aunque piense diferente, aunque vea las cosas diferentes, lo respeto. Mucha tolerancia, no mandar a los demás, no ser tan mandones de otros. Hay que apoyarnos como miembros, hay que amarnos, hay que ayudarnos. Eso mantiene la unidad y si el cuerpo se enferma va a tener problemas. No enferme el cuerpo, no lo contamine. Cuidémonos como el cuerpo de Cristo para entender la unidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.